¡Suscríbete al canal! No sé, no sé qué te puedo decir ¿Qué te pareció? ¿Como una tortilla de tu mamá más o menos? Ya, casi, casi un nopal ahí Venga, dale, trocito, le va a pegar ahora al oso ¿Lista? ¿Listo, familia? Con ganas, con ganas ¿Quiere, llena? ¿Quiere, llena? ¿Quiere? Uno y uno, uno y uno, venga, venga, dale, oso Con ganas, oso Con ganas Vengan, trocito de oro Se la regresa la segunda A ver quién aguanta más En donde la lucha libre ¡Arriba, Guanajuato! ¡Dale una buena tequitada! ¡Oh! ¡Chetos! ¡Chetos! ¡Oso! 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 ¡Está brincando el oso y las boobies! ¡Ven que hay junto a él! Salma Hayek le tiene celos Como los niños cuando lo ven le dicen Mamá, mamá Va Viene trocito de oro A ver quien aguanta mas en este momento Que viejito Que paso eso? Le sigues Le sigues Le siguen el pecho Le siguen el pecho Los dos pechos le siguen los Si, ya no va a poder darle el pecho a su bebe Le da por vencido Si, si, si Gana el trocito de oro Trocito Trocito No, no, no No, no, no No, no, no